Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos y que la noche es joven aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta Bienvenido Ricardo Montanella Argentina ¿Cómo estás? Bienvenido al Canal 26 ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento Un placer tenerte por aquí Igualmente Bueno, Argentina un país que lo visitas muy seguido Muy seguido, pero no tanto como me gustaría O sea, vengo menos de lo que mucha gente piensa Por ejemplo, voy mucho a México ¿Colombia? Bueno, Colombia circunstancialmente el año pasado me tocó hacer un programa y me tuvo prácticamente cuatro meses allá Pero por ejemplo a México voy dos veces al mes por lo menos O sea, voy más a otros lados, ¿no? Lo que pasa es que no sé por qué sienten que cuando vengo, uy, acaba de estar, ¿no? No, no, para nada Fíjate que en conciertos va a ser dos años que no hago conciertos Viajero frecuente, ¿no? El nuevo álbum, el cual conocimos ya a finales del año pasado Te vimos en un video protagonizando Hacía mucho que no estabas en plan en un video, ¿no? Sí, primera vez después de mucho tiempo Aparte, muy contento porque volvía yo a hacer un videoclip casi en simultáneo con tres años y medio que no hacía disco Ni tampoco hacía videoclip Entonces, muy contento, quedó muy bueno Ahora hemos hecho, después de ahí hicimos la canción que necesito Hicimos Time, hicimos La Gloria de Dios que lleva más de dos millones de vistas en YouTube ya La Gloria de Dios Manezca mi vida Ricardo, un disco que se gestó en muchos países, ¿no? El disco lo comencé a escribir en Nueva York Diría que la mayoría de las canciones las escribí entre Nueva York y Milán Y algunas, por supuesto, las retoqué en Miami, en mi casa, en mi estudio Pero la gran mayoría de los temas los hice entre Nueva York y Milán La Gloria de Dios Manezca mi vida Con hilos de amor Gracias por ver el video Gracias a ti